Impide que el gobierno pueda presentarse y que el Partido Popular pueda presentarse como un aspirante a ser elegido en las elecciones. Eso no puede ser. O sea, no puede gobernar en España un presidente que consta 35 veces en los papeles de Bárcenas recibiendo sobresueldos en un sobre con billetes de 500 euros. Eso no se puede admitir, ¿no? Entonces, el PP ya no es que pueda encabezar la regeneración o no, es que tenía que haber dimitido en su momento cuando se descubrió esto. Es que no es normal en una democracia avanzada. Llevo muchos años en este partido. Ningún cambio es muy cómodo y muy tranquilo.